Hoy, es un día en el que quiero recordar Hoy, que una etapa de la vida se nos va La sonrisa, las peleas, las guerras en la arenera Buenos tiempos que nunca se borrarán Hoy, es día de despedida pero yo quiero cantar Que hoy, vuelven a mí esos momentos y recuerdos de una amistad Jugando fútbol los martes, a la lleva en el parque Son cosas que nunca me harán olvidar Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y es a quien en quien siempre podrás confiar Hoy, la maleta del colegio estoy dejando Hoy, mi vestido es elegante y de pronto me estoy graduando Tomándome unos tragos, recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Y a un amigo no se puede olvidar Y que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separarán Porque a un amigo no se puede olvidar Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se a quien en quien siempre podrás confiar Y a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo no se puede olvidar Porque a un amigo no se puede olvidar Porque a un amigo no se puede olvidar Porque a los amigos nada nos separará Porque eres mi amigo y nada nos va a separar